Celebramos nuestro 20 aniversario y es un buen momento para mirar hacia atrás y ver todo el trabajo hecho. Son 20 años de retos constantes, de superación, de esfuerzo. 20 años en los que hemos visto la democratización de la tecnología, nuevas generaciones nacer y crecer con la transformación digital. Remando sincrónicamente para hacer llegar soluciones tecnológicas a las empresas más punteras y es que nuestra vocación es convertir a nuestros clientes en líderes. Ahora somos más ágiles, más adaptados a los nuevos tiempos, somos más y mejores. Tenemos un nuevo modelo de trabajo para ser una compañía más colaborativa, eficiente y moderna, tanto en las oficinas como en remoto. Porque sabemos que el verdadero talento está en cada uno de nuestros trabajadores. El futuro es hoy. Ya estamos comprometidos con la sostenibilidad y la reducción de emisiones a través de iniciativas tanto internas como externas. Ahora más que nunca, es el momento de llevar nuestros valores, las 5 Cs, a la excelencia. Y es que no concebimos el futuro sin nuestro compromiso con la sostenibilidad. Porque detrás de nuestras acciones siempre tenemos presente la mejoría del mundo en el que vivimos. Queremos ser y seremos el motor de cambio de la consultoría tecnológica. Dejando atrás el modelo clásico y dando todo lo mejor de nosotros para crear un nuevo modelo de consultoría más sostenible y comprometida con la sociedad en la que vivimos. Y todo esto poniendo énfasis en el futuro tanto de jóvenes como de mujeres que quieren poner su talento al servicio de la tecnología. Porque somos inclusivos, somos el futuro. Tenemos mucho trabajo hecho. Nos quedan muchos retos por cumplir. Hagamos que valga la pena y sigamos creciendo juntos.